En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalamos a los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aunque hay personas que hacen diferencia entre una falacia y un sofisma, nosotros vamos a utilizar esas dos palabras como sinónimas aquí. Es decir, queremos referirnos a aquellas construcciones de palabras que parecen argumentar, pero que en realidad contienen un error o contienen un engaño. Con mucha frecuencia, las falacias tienen una intención de manipulación o una intención de poder. Evidentemente, implantar una opinión en un gran número de personas es algo que tiene consecuencias seguramente favorables para los intereses de quien logra eso. Entonces, una de las principales razones para estudiar este tema, como ya lo vio Aristóteles, es porque detrás de un engaño suele haber un corazón dañado, una intención torcida, y por consiguiente, detrás de un engaño hay un daño. Aprender a desarmar argumentos falsos es útil muy particularmente cuando se trata de temas de moral, temas de religión, porque en la medida en que la religión tiene una tremenda influencia en muchísimas personas, acabar con la religión o cambiar la religión es algo que resulta apetecible, incluso necesario para la agenda de algunas personas. Y lo mismo se puede decir con respecto a la moral, temas como el aborto, temas como el suicidio asistido, temas como los vientres de alquiler, son temas que no se quedan simplemente en un salón de clase, implican miles de millones de dólares, implican millones y millones de vidas humanas, implican verdaderos imperios económicos y agendas políticas. Entonces, no se trata de un pasatiempo, yo estoy seguro que cuando hacíamos el análisis de los silogismos, algunos quizás podían estar sintiendo, esto es como un jueguito, como un pasatiempo, aprender a hacer unos circulitos, aprender a asignar unos gráficos a unas razones. La verdad es que todo eso es útil en la medida en que nos ayuda a pensar mejor, nos ayuda a expresarnos mejor y nos ayuda a evitar que la mentira gane terreno. Ese es el propósito fundamental. Siguiente anotación preliminar. Las falacias a veces se deben a la estructura, es decir, tienen que ver con el tema de la validez, a veces se refieren al contenido, es decir, tienen que ver propiamente con la verdad o la falsedad. En este sentido hay personas que hablan de falacias formales y falacias no formales. Una falacia es formal cuando nosotros podemos decir que se debe a la estructura, es decir, utiliza un razonamiento que es inválido. El ejemplo típico lo veíamos en la sesión anterior. Nosotros decimos que ningún chaleco es camisa, que toda camisa tiene mangas, y sacamos la conclusión de que ningún chaleco tiene mangas. Si esa estructura se admite como válida, la puedo utilizar también para decir que ningún caballo tiene color. Si yo admito una estructura inválida, puedo llegar a una conclusión errónea. Eso es lo que llamaríamos una falacia formal. La estructura lógica es incorrecta. En otros casos la falacia se debe más al contenido de lo que se dice. En esos casos hablaríamos de una falacia que no es formal. Quizás ahí corresponde más la palabra engaño. Se han hecho muchas clasificaciones de las falacias. La lista que aparece aquí es una lista bastante amplia tomada de Wikipedia. El artículo no es malo el de Wikipedia, pero si ustedes van, notarán que el artículo ha sido secuestrado por personas contrarias a la religión. Es decir, tienen una gran cantidad de ejemplos que son contrarios a la fe. Este es un tema al cual llegaremos al final con esa palabra que está ahí en latín implícite. Pero se puede aprovechar mucho. El artículo de Wikipedia se puede aprovechar mucho. En general hay que tener, digamos, previsión cuando se va a leer de temas de filosofía, cualquiera que sea la rama, incluyendo la lógica, uno debe tener previsión de que la mayor parte de los autores, pero es la inmensa mayoría de los autores, son contrarios, a veces agresivamente contrarios a la fe. Incluso en temas que deberían ser más neutros como estos de la lógica. Eso quiere decir, pues quiere decir dos cosas. Quiere decir que nos hace falta hacer más presencia a los creyentes en esos lugares. Y quiere decir también que nuestra capacidad de argumentación evidentemente tiene que mejorar si no queremos terminar de entregar todo lo que es conocimiento y todo lo que es razón a la tendencia atea. Por supuesto, lo que ellos creen es que utilizando la razón pueden demoler la fe, porque ellos viven de la oposición entre la razón y la fe. Nos corresponde a nosotros como creyentes mostrar que no se necesita dejar de creer para razonar mejor, y que no se necesita dejar de razonar para creer mejor. Con estas anotaciones previas voy a seguir el esquema que presenta Wikipedia a la altura de enero del año 2014. He aquí una lista de falacias. Muchas de ellas tienen títulos en latín. La razón por la que tienen títulos en latín es porque son conocidas desde la época en que la gente culta del mundo occidental hablaba latín. Es decir, Europa construía su cultura en latín. Y esto es prácticamente cierto hasta bien entrado el siglo XVIII. Entonces fácilmente vamos a encontrar un periodo particularmente denso en producción latina entre los siglos, digamos, por ejemplo, XII y XVII, XVIII. Y luego si nos devolvimos un poco también al latín de la época de San Agustín, San Benito, San Gregorio. Estos temas han sido estudiados en todas las épocas. Entonces muchas de estas falacias eran ya conocidas en ese tiempo y por eso conservan su título en latín. Otras tienen otros títulos así como gráficos graciosos, como esto que tenemos aquí, el francotirador, el hombre de paja, el alegato especial, que es lo que se quiere decir aquí. Son títulos que pueden ayudar un poco mnemotécnicamente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es simplemente examinar en qué consiste cada una de estas falacias y tal vez dar algún ejemplo. La petición de principio lo que quiere decir es que se saca una conclusión pero sin presentar en realidad una razón. El ejemplo típico es este. Yo siempre digo la verdad. Por consiguiente, yo nunca miento. Pues uno ve que las dos frases en realidad dicen lo mismo. La persona no ha demostrado nada. Ha dicho lo mismo dos veces. En lógica eso se llama una afirmación tautológica. Es como decir P implica P. Formalmente es correcto pero no demuestra nada. Cuando eso se quiere presentar como una demostración, usualmente utilizando sinónimos, es un engaño. Se sabe que yo siempre digo la verdad y la demostración es que yo nunca miento. No he dicho nada, pero tiene aspecto de un argumento. Eso se llama petición de principio. No has demostrado lo tuyo. Lo has dicho dos veces o lo has dicho con otras palabras. Pero no has presentado una demostración. Entonces, petición de principio lo que indica es, se puede pedir el principio. Es decir, se puede pedir tu argumento. No has dado el argumento. Preséntalo. La segunda falacia es la afirmación del consecuente que ya la habíamos encontrado en algunos de nuestros razonamientos. Es por ejemplo esto. Todo hombre es mortal. Sócrates es mortal. Luego Sócrates es hombre. Se llama afirmación del consecuente porque cuando yo digo todo hombre es mortal, se supone que la mortalidad es consecuencia de ser hombre. O sea, mortal es el consecuente. Y luego yo afirmo el consecuente. Sócrates es mortal y quiero sacar la consecuencia de que Sócrates es hombre. Esto tiene muchas formas, pero creo que esa es una de las más conocidas. Entonces, Wikipedia trae este ejemplo. La gente honrada está en libertad. Yo estoy en libertad. Luego yo soy honrado. Es un sofisma. Tú puedes estar en libertad porque no se ha descubierto tu crimen. Tú puedes estar en libertad porque has sobornado a las autoridades. Eso es lo que se llama afirmación del consecuente. A veces se escribe esta afirmación del consecuente de la siguiente forma. El hecho de que P implica Q, no quiere decir que Q implica P. El hecho de que la gente honrada está en libertad, no quiere decir que el que está en libertad es honrado. Si P implica Q, no puedo deducir que Q implica P. Eso es afirmación del consecuente. Otro ejemplo que yo creo que es interesante es este. Todos los perros son bonitos. Doggy es bonito. Doggy es un perro. Como la expresión doggy, pues es un diminutivo en inglés de perrito. Es como decir perrito. Entonces, doggy es un perro. Fácilmente uno cae en las falacias cuando le presentan un ejemplo en el que la conclusión es verdadera. Como ya nos pasó a nosotros con aquello de que ningún chaleco tiene mangas. Esa era una conclusión. Pero recuerda que la lógica empieza por buscar la separación entre estructura y contenido. Y por eso es tan importante los contraejemplos. Mira este contraejemplo tan bueno de una afirmación del consecuente. Todos los perros son bonitos. El sol es muy bonito. El sol es un perro. De inmediato uno se da cuenta. La trampa. Ahí se ve lo que es la afirmación del consecuente. Y de nuevo esto nos sirve para recordar el peligro. El peligro. De guiarse. Por una consecuencia verdadera. Para afirmar que un razonamiento es válido. Cuidado con eso. Falla muchas veces. La generalización apresurada. Tal vez es una de las falacias más frecuentes. Y es. Digamos que el mecanismo principal en la creación de prejuicios. Básicamente en lo que consiste es en tomar algunos ejemplos. Citar algunos ejemplos. Escoger algunos ejemplos. En eso se parece a la falacia del francotirador como la veremos después. Escoger algunos ejemplos. Que van favoreciendo una determinada afirmación. Entonces si yo quiero hablar bien de una persona. Quiero aumentar la credibilidad de un político. Yo cito los casos en que su administración fue muy brillante. Este fue el hombre que terminó los puentes de tal parte. Este fue el hombre que mejoró el tráfico en tal lugar. Este fue el hombre que depuró la nómina del consejo. Entonces yo tomo unos casos aislados de la gestión de este hombre. Para sacar una conclusión. Bueno, probablemente el que sea contrario a ese político va a escoger otros casos. A un momento. Este fue el hombre que se robó 800 millones de pesos en la primera semana de su mandato. Este es el hombre que despidió a una comisión de expertos. Que es lo mejor que ha tenido este país. ¿Ves? Cada uno escoge lo que quiere. Y a partir de ahí pretende generalizar. A veces esta generalización se hace a partir de personas específicas. Cuando se quiere, por ejemplo, vilificar. Es decir, cuando se quiere despreciar grupos de personas. Es uno de los modos preferidos para aumentar la aversión del público en general hacia un grupo. Los medios de comunicación utilizan mucho esto. Por ejemplo, el darle gran publicidad a ciertos crímenes. Hubo una violación y la persona que hizo esa violación era de raza negra. Entonces se presenta muy prominentemente. Luego a los tres o cuatro casos, de nuevo un negro viola a una niña inocente. Poco a poco se está creando la idea de que la raza es la causa. Y el comportamiento agresivo es lo que hace daño. Eso es una generalización apresurada. Así se fortalecen, así se crean y se fortalecen los prejuicios. Entonces, que las mujeres no sirven para tales estudios. Que los costeños no sirven para esto. Que todos los que son del interior tienen estas características. Todo eso es una generalización apresurada. Eso sucede muchísimo. Hay que tener en cuenta que también nos sucede a nosotros en el plano personal. Esto tiene una dimensión incluso emocional. En una pelea matrimonial, cada uno trata de fijarse especialmente en aquellas ocasiones en que se ha sentido burlado, ofendido o decepcionado de su pareja. Y eso es lo que le echará en cara. Ah, es que usted me hizo esto, esto y esto. Y en ese momento no se menciona nada de lo bueno. Ahí también estamos ante una generalización apresurada. Así se trata de una sola persona. Es una manera de dañar la cabeza. Por supuesto, la lucha contra la generalización apresurada es el buscar la otra parte, la otra versión. Por eso ya desde antiguo, por ejemplo, en temas de derecho, se ha querido que haya siempre dos partes, ¿no? Entonces, si tiene que haber un fiscal, pues tiene que haber también un defensor. Y por eso, por ejemplo, el sistema judicial colombiano cambió hace un tiempo. En el sentido de que el juez no podía ser al mismo tiempo fiscal, que era un poco lo que estaba como implícitamente en el código anterior. El juez era el que hacía la parte fiscal y entonces estaba el acusado, el abogado defensor y muchas veces el juez hacía de fiscal. En el nuevo sistema se pretende que haya un fiscal y que haya un abogado defensor y que el juez esté de alguna manera imparcial y pueda tomar una decisión que sea mejor. Porque si el juez desde el principio asume la posesión de fiscal, pues quiere decir que desde el principio su tendencia va a ser como condeno a este tipo. Y eso, obviamente, no va a ser justicia. Bueno, llevamos tres. Post hoc, ergo, procter hoc. Post en latín quiere decir después y procter quiere decir a causa de. Entonces, el enunciado completo de esta cuarta falacia es post hoc, ergo, procter hoc. Ergo quiere decir y por tanto. O sea que, esto traducido al español sería de la siguiente manera. Lo que sucedió después sucedió como consecuencia de lo que vino antes. Y no siempre es así. Dos cosas pueden tener una sucesión temporal sin tener una sucesión causal. Esto se ha visto mucho en la iglesia, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el concilio Vaticano II. Para muchas personas, todo lo que pasó después del concilio sucedió por causa del concilio. Entonces, si después del concilio muchos sacerdotes se retiraron, el concilio fue una cosa perversa. Porque después del concilio sucedieron muchas cosas malas. Un momento, el hecho de que haya sucedido después del concilio no quiere decir que haya sucedido a causa del concilio. Entonces, hay que verificar si hay realmente un nexo causal o no lo hay. Porque a veces no hay nexo causal. Es bastante frecuente esa falacia. ¿Cómo se defiende uno de esa falacia? Pues analizando si hay un nexo causal. ¿Realmente fue eso lo que causó otra cosa? Entonces, hay que ver si la persona, por ejemplo, yo dejé de ir donde los brujos y empezó a irme mal. Pues hay que ver si una cosa tiene que ver con la otra o no. Buscar causas es una de las empresas intelectuales más arduas. Porque buscar una causa no es simplemente buscar algo que esté relacionado temporalmente, sino algo de tal magnitud y de tal cualificación que si falta la causa, falta el efecto. Eso es lo que hay que buscar. A veces es muy difícil hacerlo. A ver, ¿cuál es la quinta falacia que tenemos en nuestro tablero? La falacia del francotirador. Esta es muy frecuente en el mundo científico. La falacia del francotirador consiste, es algo parecido, ya dijimos, a la generalización apresurada. Tiene ese nombre porque se cuenta de un hombre que estaba practicando con un nuevo fusil o una nueva escopeta. Y tenía que disparar sobre unas tablas. Pero muy pronto él se dio cuenta que tenía pésima puntería. Entonces lo que hizo fue que él disparaba a donde fuera y luego pintó los círculos que se supone que serían de tiro al blanco. Entonces obviamente sus disparos aparecían como perfectamente en la diana, perfectamente en el centro. Pero es una evidencia creada. Esa evidencia creada, que es otro nombre que se le podría llamar a la falacia del francotirador, sucede muchas veces. Y tiene que ver con esa escogencia, con la escogencia de qué es lo que a mí me interesa demostrar, qué es lo que yo pretendo demostrar. Entonces, si yo quiero demostrar, por ejemplo, que tales personas son un peligro, entonces busco los casos en que esas personas son un peligro. O a veces en experimentos científicos se han dado casos de personas que desechan aquellos resultados que no van en la línea que ellos quieren. Y de esa manera, pues puede construir una determinada evidencia. La sexta falacia que tenemos es la del hombre de paja, que a veces se cita en inglés, straw man. El hombre de paja, ¿qué es? Es una manera de tomar las palabras del oponente y llevarlas a un extremo evidentemente ridículo o contraproducente o dañino. Es decir, para atacar tu posición, yo no ataco lo que tú estás diciendo, sino yo tomo lo que tú estás diciendo y lo desfiguro. Y lo que tú estás diciendo yo no lo ataco, pero sí ataco lo que yo he desfigurado y por supuesto eso lo destruyo. Miremos este caso, que creo que es un buen ejemplo que trae el artículo que estamos utilizando como base. Alguien dice, los niños no deben correr por las calles sin la protección de los papás. Eso se supone que es un argumento que se presenta. Esa es una ley que se quiere introducir. Los niños no pueden estar por la calle sin la protección y la guía de los papás. Y entonces, otro quiere atacar esa postura. ¿Y cómo la ataca? Entonces dice, o sea que usted pretende que los niños nunca respiren aire fresco. Se toma la posición de que los niños no salgan a la calle para que estén en peligro, con la posición de los niños no deben respirar aire fresco. Por supuesto que nadie va a estar de acuerdo con que los niños no respiren aire fresco. Pero eso no fue lo que dijo el otro. El otro lo que dijo es, tienen que estar acompañados por los papás o tienen que estar en entornos que en todo caso sean seguros. Pero en vez de atacar eso, yo tomo la posición de la persona y la desfiguro, la ridiculizo. Obsérvese que eso fue lo que sucedió en el libro del Génesis entre la serpiente y Eva. Dios le dice a la primera pareja, según el relato del Génesis, no pueden comer de este árbol. ¿Y qué es lo primero que hace la serpiente? ¿Verdad que no pueden comer de los árboles? Es decir, está tomando lo que Dios dijo y lo está desfigurando para volverlo odioso, para volverlo insostenible, para poder destruirlo. Esa es la que se llama la falacia del hombre de paja. Esto lo han utilizado muchísimo, en muchos escenarios se ha utilizado esto, en las contiendas entre religiones o entre creyentes y no creyentes. Por ejemplo, hay personas que cuando van a hablar del ateo, entonces desfiguran la postura del ateo. O sea que usted quiere que la gente no tenga Dios, que no tenga ley, que cada uno haga lo que le parezca, que nos estemos destruyendo como fieras los unos a los otros. Eso no fue lo que dijo el ateo. El ateo cree que debe haber unas leyes y que las leyes se deben respetar. Pero el creyente, en su afán de destruir la posición del ateo, desfigura la posición del ateo, la vuelve un hombre de paja, por eso el nombre, la vuelve un hombre de paja, y así ridiculizada, entonces la destruye. El ejemplo contrario también se da. Resulta que nosotros los católicos creemos firmemente, fue declarado de hecho de manera formal en el Concilio Vaticano I, creemos en la infalibilidad del Papa. Pero cuidado, la infalibilidad del Papa tiene unos límites. Es cuando el Papa habla ex cátedra, es decir, queriendo definir una doctrina que pertenece a la fe o a las costumbres, presentándola como una afirmación que tiene que ser recibida por todos, porque es de fe católica. Fíjate cuántos requerimientos tiene la infalibilidad del Papa. Entonces, otra persona dice, ay, entonces si el Papa dice que hoy va a llover, entonces tiene que llover, porque el Papa es infalible. ¿Qué estoy haciendo ahí? Tomando la enseñanza de la infalibilidad del Papa, destrozándola, desfigurándola, llevándola a una cosa trivial y superficial, como si va a llover o no va a llover, y a partir de ahí resulta fácil destruirla. Pero yo no he destruido la infalibilidad del Papa, destruí al hombre de paja. Destruí la teoría o la propuesta deformada. Eso es lo que se llama ese sofisma o esa falacia. Esto es muy, bueno, ¿cómo se vence la falacia del hombre de paja? Pues, se vence en la medida en que examino si la persona está retratando con justicia el argumento del oponente en el momento en el que lo ataca. ¿Lo está representando bien, correctamente? Eso es lo que hay que mirar. La falacia del alegato especial consiste en qué? Consiste en presentar la materia de discusión en un ámbito, en un rango tan supremamente alto, es especial, este es un tema especial, usted no sabe de esto. Es decir, es excluir al oponente queriendo presentarlo como incapacitado o como ignorante de lo que se está discutiendo. Entonces, por ejemplo, vamos a discutir sobre el tema del aborto. Una muchacha que tiene 16 años dice pues yo no estoy de acuerdo porque es una vida humana. ¡Ay, señorita! Mire, este es un tema en donde han entrado médicos que llevan 50 años estudiando esto, este es un tema abstruso, usted es una muchachita que no ha empezado a vivir, usted no sabe de esto. Se parece mucho a otros que vamos a ver después como el argumento a dominem, solo que aquí la atención se centra en que es el tema el que es tan elevado que no se puede discutir. Esto únicamente se discute entre eclesiásticos. Este es tema que únicamente lo entendemos las mujeres, que únicamente lo entendemos los hombres, que únicamente lo entendemos los irlandeses. Yo me acuerdo una vez que tuve una conversación con una irlandesa y entonces ella ya al principio iba diciendo no, es que estos son temas específicos de nuestra cultura. Ese se llama alegato especial. Es decir, usted no puede entrar aquí. Es una manera de frenar en la puerta al que quiere entrar a discutir porque este es un tema que requiere una preparación especial o que requiere unas condiciones que usted en ningún caso cumple. ¿Qué otra falacia podemos mencionar? Tenemos la falacia llamada a silencio. La falacia a silencio es la que quiere interpretar un silencio del oponente o de quien tendría que intervenir como una aprobación. Entonces el argumento a silencio esto se ve mucho en la Iglesia Católica. Hay una cantidad de profesores y de maestros de teología que están diciendo barbaridades. Como el Papa no ha intervenido quiere decir que es válido. Como no hay intervención como la autoridad hace silencio sobre eso quiere decir que eso es correcto. A mí me sucedió en concreto cuando presenté algunos reparos sobre las enseñanzas del benedictino Ansel Green varios profesores y gente importante me dijeron pero no es que nunca ha habido ninguna condena contra ese hombre por consiguiente es correcto. Ese es un argumento a silencio. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de argumento porque no hay que presumir que el hecho de que la autoridad no se haya pronunciado no se haya pronunciado públicamente significa que está de acuerdo. Hay muchas razones por las que a veces es necesario callar. Muchas veces por ejemplo los padres las madres muchas veces los que tienen un cuidado de otras personas tienen que guardar silencio y eso no significa que la mamá le apruebe todo al hijo. Entonces ahí hay un ejemplo que es importante. Tenemos luego bueno ¿cómo se rebate la falacia a silencio? Pues hay que ver si hay declaraciones equivalentes o declaraciones de la misma autoridad que van en esa misma línea. Entonces la mamá no dijo nada cuando el hijo llegó borracho pero un momento es que resulta que le ha dicho 43 veces le ha dicho que no haga eso. El hecho de que esta vez se quede callada por cualquier razón tal vez por evitar una pelea más o por lo que sea no significa que ahora ya empezó a aprobar. Entonces buscar afirmaciones equivalentes o buscar afirmaciones dentro de la autoridad en esta dirección ayuda muchísimo. Entonces por ejemplo hay un hereje que lamentablemente es sacerdote jesuita que se llama el padre Maciá el padre Maciá varias veces ha hablado a favor del aborto muchos quisiéramos que el magisterio de la iglesia interviniera claramente pero no lo ha hecho debería estar suspendido el padre Maciá hace mucho tiempo la autoridad no lo ha hecho pero nadie puede dudar de cuál es la posición de la iglesia católica con respecto al aborto entonces así se desarma la falacia a silencio. El argumento a consecuencia tiene que ver con el análisis de lo que se seguiría si se aceptara una determinada posición de nuevo es muy fácil encontrar ejemplos en la doctrina de la iglesia un caso muy típico mire si nosotros enseñamos eso eso nadie va a hacer caso es decir va a haber tanta desobediencia en las personas va a ser tan clara la desobediencia en las personas que eso ya mejor dicho ya me hay que predicarlo más caso típico los anticonceptivos artificiales mire si usted como sacerdote se pone a predicar que la anticoncepción artificial es moralmente incorrecta no va a lograr nada hermano todo el mundo lo va a desobedecer usted va a quedar únicamente como un cavernícola usted se va a quedar solo le repite en una de las palabras que Cristo les dijo a los fariseos y a los escribas ¿no? retorciendo el argumento te vas a quedar con tu casa sola nadie va a ir o sea vas a tener una iglesia de cavernícolas de viejos recalcitrantes vas a tener una iglesia de dinosaurios la gente ya no admite eso entonces como no va a recibirse es mejor que no se enseñe ese es un argumento ad consecuencia o por ejemplo no se deben denunciar los actos de corrupción de altos mandatarios o de altos eclesiásticos por el escándalo o porque eso desestabilizaría el sistema o por cosas así parecidas es decir se vendrían consecuencias tan serias que no se debe intervenir ese es el argumento ad consecuencia el argumento ad baculum es parecido pero el argumento ad baculum pone la consecuencia es decir pone lo que se seguiría en boca del mismo que está hablando en boca del mismo que está hablando argumento ad baculum es por ejemplo cuando se intenta presionar una creencia creencia religiosa o creencia de tipo ateo porque las consecuencias que se seguirían serían funestas pero esta vez las consecuencias vienen del mismo que propone la teoría entonces piensa tú por ejemplo en la época del comunismo soviético Dios no existe y eso lo digo yo que tengo muchos campos de concentración ¿no? ¿lo tienes claro? entonces es evidente que en tales circunstancias es bastante difícil es bastante difícil responder aquí presenta en la Wikipedia presenta como uno de los argumentos aquello de tienes que creer en Dios porque si no te vas al infierno efectivamente es una falacia pretender que la razón para creer en Dios es que si no me voy al infierno ese es un argumento ad baculum de nuevo se trata de una consecuencia es parecido al argumento ad consecuencia en la falacia ad consecuencia pero esta vez la consecuencia te la digo yo mismo el argumento ad hominem es o el falso argumento ad hominem la falacia ad hominem es una de las más conocidas en la historia del pensamiento el argumento ad hominem pretende básicamente desacreditar las razones del oponente desacreditando al oponente por eso se llama ad hominem ataca al hombre a la persona entonces estamos argumentando sobre si se necesita un nuevo plan para el cuidado ecológico de la sabana de Bogotá bueno quien presenta ese argumento lo presenta fulano de tal que viene de la universidad de la pintada ay la universidad de la pintada pero que gente saca esa universidad eso tiene una calidad mínima es que esa gente no sabe nada no he oído el argumento ya lo estoy desacreditando porque desacredito a la persona que habla el argumento ad hominem se utiliza muchísimo en las discusiones morales contra la iglesia si un sacerdote dice mire con respecto al aborto cállese cállese porque usted es sacerdote es decir usted queda descalificado porque usted como sacerdote se supone que tiene tantos intereses en esto se supone que usted es tan pervertido y tan perversor que no le va a hacer sino daño a esta discusión así que cállese ese es un argumento ad hominem es una manera de atacar lo que la otra persona dice a veces el argumento ad hominem se refiere a circunstancias completamente específicas por ejemplo mi papá me dice que yo no diga mentiras pero yo le he escuchado mentiras a mi papá mi papá está desacreditado luego yo si puedo decir mentiras es un argumento ad hominem mi papá puede haber dicho muchas mentiras pero si mi papá me dice que no mienta pues tiene razón así él mismo haya dicho muchas mentiras entonces esa pretensión de desacreditar a las personas para desacreditar sus razones es muy frecuente téngase presente también otro dato en esto de desacreditar a las personas también pasa que uno se auto desacredita esto le sucede es lo que se llama el síndrome de la madre culpable le pasa mucho a las mamás no es que yo no le puedo decir nada a mi hijo porque cuando ellos eran pequeños yo los descuide tanto entonces ella misma se amordaza es una especie de argumento a dominem pero contra sí mismo yo no les puedo decir nada a ellos porque yo les di tantos malos ejemplos pero señora aunque usted le haya dado malos ejemplos usted puede empezar a dar buenos ejemplos aunque usted haya dado malas palabras usted puede dar ahora buenas palabras el argumento ad ignoransion ¿a qué se refiere? se refiere a que si no hay una prueba de lo contrario entonces queda afirmado lo que yo estoy diciendo esto lo utilizan muchísimo los ateos cuando quieren atacar a los creyentes usted me puede demostrar demostrar que Dios existe si no lo puede demostrar quiere decir que no existe pero fíjate que si eso mismo se aplicara en otros ámbitos tendríamos serios problemas usted me puede demostrar que nunca que nunca han venido extraterrestres a este planeta ¿lo puede demostrar? pues hombre una demostración total no tengo por eso entonces si han venido eso se llama argumento ad ignoransion como no hay una prueba completa y contundente de lo contrario entonces se supone que puedo afirmar lo que yo estoy diciendo y resulta que un momento tú tienes que demostrar lo que tú estás diciendo independientemente de que se pueda o no se pueda pretender demostrar la posición opuesta esa es la falacia ad ignoransion el argumento ad populum es muy conocido es básicamente el argumento de la mayoría este suele ser un argumento que no se utiliza solo sino se utiliza en combinación con otros argumentos por ejemplo combinar el argumento ad populum con el argumento ad consecuenciam en el caso de los anticonceptivos ese es un caso típico el argumento ad populum y el argumento ad consecuenciam entonces mire la inmensa mayoría de la gente omite todo lo que diga la iglesia sobre eso ese es un argumento ad populum luego las consecuencias serían que la poquita gente que todavía nos pone cuidado se va a ir entonces para que no se terminen de ir tenemos que darles un evangelio rebajado un evangelio diluido para que no se acaben de ir los poquitos que todavía nos van a misa no acabemos con el negocio no cerremos el chuzo como se dice popularmente en Colombia es decir una pequeña tiendita no cerremos la tiendita mantengamos aunque sea un poquito de clientela esa es una combinación de argumento ad populum y de argumento ad consecuenciam el argumento ad populum siempre es el argumento de la mayoría luego tenemos otro argumento muy conocido que es el argumento ad nauseam el argumento ad nauseam nausea en latín es lo mismo que nausea en español es el llegar a producir fastidio es el saturar a la otra persona podría llamarse también un argumento por saturación básicamente lo que consiste es en la repetición y en la repetición y en la repetición es uno de los argumentos preferidos por ejemplo por los colectivos LGBT es repetir una y otra y otra y otra y otra vez los mismos argumentos para ir produciendo una especie de fatiga en la capacidad argumentativa del otro es decir algo así como que por fastidio algo así como que por agotamiento finalmente queda una sola postura y esto se utiliza mucho cuando se trata de imponer una mentira que clarísimamente es una mentira y que ha sido rebatida un ejemplo típico del argumento ad nauseam es aquello de que debe permitirse el aborto en caso de violación muchísimas veces no solo la iglesia católica sino otras personas han presentado los argumentos respectivos de que es lo que está en juego y sin embargo se vuelve a proponer el argumento y se vuelve a proponer el argumento como pretendiendo y a veces se logra y de hecho se logra que la fatiga argumentativa y el aumento del prejuicio finalmente lograrán lo que las puras razones no logran ese es el argumento ad nauseam el argumento ad verecundiam verecundia en latín quiere decir vergüenza el argumento ad verecundiam lo que pretende es producir una especie de confusión una especie de debilitamiento en la postura del oponente al presentarle el tamaño de las autoridades el tamaño de las personas que están sosteniendo la postura contraria te vas a oponer a científicos de la talla de monod te vas a oponer a filósofos de la talla de sartre te vas a oponer es decir se trata de producir una especie de impacto emocional una especie de vergüenza frente a la presentación de grandes autoridades el argumento ad verecundiam lo han utilizado como también suceden muchas otras cosas lo han utilizado muchas otras personas el argumento ad verecundiam funciona en buena parte de una manera inconsciente sobre todo cuando los niños y los jóvenes que suelen ser muy muy frágiles en su capacidad argumentativa ven que grandes autoridades dicen cosas es incalculable el daño que un hombre como Barack Obama ha producido a la humanidad es incalculable porque en términos políticos y quizás económicos es el hombre más poderoso del planeta durante ocho años su palabra es escuchada y atendida por millones y millones de personas sus decisiones son absolutamente fundamentales y él sale mirando a la cámara defendiendo cualquier tipo de crimen porque es un crimen el aborto el daño que eso produce mucha gente es un argumento advericundiam es decir ¿cómo puedo yo una jovencita que está viviendo en California y que tiene apenas 14 años ¿cómo puedo yo ponerme al señor presidente de los Estados Unidos de América? no yo no puedo no yo no puedo ponerme a eso ese es un argumento advericundiam hace muchísimo daño en la gente y la gente es muy mucho más influenciable de lo que creemos en esto les da pena oponerse a lo que diga el actor de moda les da pena oponerse a lo que diga el presidente les da pena oponerse a lo que diga el congreso es advericundiam el argumento ad antiquitatem que también existe el argumento ad novitatem es que siempre se ha hecho así siempre se ha hecho así pues probablemente siempre se ha hecho mal el argumento ad antiquitatem también funciona a veces explorando culturas antiguas mira los griegos eran mucho más tranquilos con el tema de la homosexualidad pero mucho más tranquilos como quien dice si ellos lo hacían entonces debemos estar tranquilos nosotros con eso a veces funciona en cambio el argumento ad novitatem por Dios por Dios ya estamos en el siglo XXI ya ya tiene que ser aprobado eso porque ya estamos en el siglo XXI no ha dicho nada no ha argumentado nada simplemente ha presentado el tiempo como un argumento no es cierto terminemos este tema tan interesante de las falacias con esta palabra implícite implícite quiere decir implícitamente esto es una manera de recordar simplemente que hay muchísimas falacias que funcionan como la publicidad subliminal es decir van creando una impresión van creando una sensación yo me tomé el trabajo de imprimir el artículo de Wikipedia yo que imprimo muy pocas cosas imprimir el artículo de Wikipedia porque esta es la constancia de una falacia implícita todos los argumentos que tienen que ver con Dios y con la religión en Wikipedia son negativos todos todos los que están en el artículo falacia que tienen que ver con Dios o con la religión todos son negativos por supuesto que la mayor parte de ellos son válidos como por ejemplo es válido lo que ahí dice que convencer a una persona de que Dios existe porque si no se va al infierno esa es una falacia es válido pero fíjate como al presentar todos los ejemplos en una misma línea implícitamente la impresión que le queda a la persona que lee esto es oiga yo si quiero razonar bien yo si quiero ser una persona lógica y culta tengo que darle una patada y tengo que despedirme de la religión y de la fe para ser justos también nosotros hay que reconocer que muchísimos tratados de lógica tradicional siempre que buscaban falacias las buscaban afuera entonces siempre que iban a buscar cosas ridículas yo leí me acuerdo un libro de religión antiquísimo todos los argumentos apologéticos cuando se iba a presentar una falacia era la falacia de los comunistas la falacia de los socialistas la falacia de los protestantes la falacia de los ateos la falacia de los agnósticos nunca se presentaban las trampas y pensamientos equivocados que verdaderos creyentes dijeron así fuera con buena intención entonces hay que tener cuidado porque eso también es un modo sofístico de actuar así no se diga expresamente la falacia se va creando una cierta impresión y eso no es honesto necesitamos bastante mayor honestidad en nuestro pensamiento para cubrir para llegar a alcanzar lo que verdaderamente nos proponíamos un pensamiento que sea más correcto y sobre todo más cierto con esas buenas intenciones espero yo damos por concluida esta fase de nuestro de nuestra iniciación a la filosofía y si Dios permite en otro momento continuaremos gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo bueno bueno y si Dios lo bendiga por su y si Dios amante